Job, algo terrible ha sucedido. Eh, ¿quién es usted? ¿Cómo sabes mi nombre? Yo soy el mensajero. ¿El mensajero? Sí. Yo no te conozco. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo el mundo te conoce, Job. Usted tiene su propio libro en la Biblia. Oh, sí. Bueno. ¿Dónde estábamos? Vamos a ver, creo que estamos en el capítulo 1, versículo 14. Oh. ¿Tú eres mensajero eso? Sí, pero escucha las noticias no son muy buenas. ¿Qué es? Los bueyes estaban arando el campo y los asnos pastaban cerca y por cierto, Job. Nunca he visto tantos bueyes y asnos en un lugar en mi vida. Debe haber habido 500 bueyes y 500 burros por ahí. Sí, sí, soy un hombre muy rico. Cubrimos que en el capítulo 1, versículo 3. ¿Puedes llegar al punto? Sí, claro. De todos modos, estos árabes salieron de la nada y mataron a todos sus peones y le robaron todas sus bueyes y burros. Yo apenas era capaz de escapar con mi vida. Oh, querida. Bueno, es mejor que ir a advertir a mis pastores. Si los árabes mataron a mi mano de obra agrícola, mis pastores podrían estar en peligro también. Sí, señor. De inmediato, señor. ¿Volver ya? Sí, señor. Esta obra está a sólo 5 minutos de duración. Tenemos que mover las cosas. Y tengo más malas noticias. ¿Más malas noticias? Sí, señor, muy mal. El fuego cayó del cielo y quemó todas sus ovejas y pastores. ¿El fuego cayó del cielo? Debe haber habido 7000 ovejas y decenas de pastores que hay. Ahora están todos los bichos crujientes. Yo apenas era capaz de escapar con mi vida. Oh, querido, los pastores pobres. Mi buena suerte que Dios me ha bendecido con aparentemente ha cambiado. Bueno, será mejor que se apuren y advertir a los conductores mi camello o algo terrible que le suceda a ellos también. Sí, señor. De inmediato, señor. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Siento el informe de este señor, pero los caldeos barridos en salir de las colinas. Y los mataron a todos sus conductores de camellos y se llevaron todos los 3000 de sus camellos. ¿Cómo sabes que eran exactamente 3000 camellos? Oh, ah, es en el capítulo 1, versículo 3. Sí, eso es todo, ¿qué? Oh, por cierto, que apenas pudo escapar con mi vida. Bueno, parece que yo tenía razón. La buena suerte que Dios me ha bendecido con ha cambiado. Será mejor que vaya a advertir a mis hijos e hijas antes de que algo malo le sucede a ellos también. Son todos de fiesta en la casa de mi hijo mayor. Por favor, prisa. Estoy en mi camino. Oh, no. ¿Qué te pasa? No le he dicho que la noticia todavía. Siempre me trae malas noticias. ¿Qué es? Un tornado azotó tu casa hijo y todos los muertos en su interior. Yo era apenas. Yo sé, que apenas pudieron escapar con su vida. Bueno, eso es todo. Todo lo que aprecio se ha ido. No me queda nada. ¿Estás bien, Job? ¿Debo ir a buscar a un médico? Estoy bien. Yo estoy en mis rodillas aquí para que yo pueda alabar al señor. ¿Alabado sea el señor? ¿Dejó que todo esto le suceda a usted y usted estaba de rodillas alabando a él? El señor me dio todo lo que tenía. Todo le pertenece a él. Él tiene derecho a hacer lo que quiera con él. Ahora, por favor, déjame en paz. Ah, sí, claro. Voy a, voy a advertir a su esposa. Tal vez ella está en peligro también. De nuevo, tu mujer es signo de exclamación abierta. Mírate. Oh, ¿quieres decir que todas las llagas? Sí, tiene llagas en todo el cuerpo. ¡Puaj! Parece que el señor le dejó abajo otra vez. ¿Eh, Job? El señor me dio todo lo que tengo. ¿Él tiene el derecho de protegerme o no? Él no tiene la obligación para mí. ¿Qué pasa con mi esposa? Ella está bien. ¿No? Sí, está bien. Ella le envió un mensaje. Dice, y cito, maldice a Dios y morir. Maldice a Dios y morir. ¿Eso es lo que mi esposa me dijo? Maldice a Dios y morir. Así es. Eso es lo que dijo. Ella no entiende todo esto. Y creo que hay algo de todo esto que yo no me entiendo. ¿Qué es eso? Bueno, si Dios estaba dispuesto a dejar todos mis siervos y mis hijos morir, ¿por qué no llevar a mi esposa también? Debido a que su esposa es una lata. El señor quiere que sufras. Así que, ahora que está completamente miserable, ¿está usted dispuesto a maldecir a Dios y morir? Por supuesto que no. Y te equivocas en eso. El señor no quiere que yo sufra. Él me ama. Así que, si me disculpan, voy a alabar al señor. No se puede ser serio. Pero, después de todo el señor te ha hecho pasar, que teniendo la intención de alabar al señor, usted es increíble. Bueno, me voy de aquí. A menos que haya otra persona que quieres que advierten. Hablando de eso. Que parecen ser tan afortunados como yo soy mala suerte en estos días. ¿Qué quieres decir? Me refiero a todos los peones, conductores de camellos, los pastores y mis hijos fueron asesinados, pero, que escapó por poco de todas las tragedias, sin ni siquiera un rasguño. Suerte es mi segundo nombre. ¿Cómo sé que mi esposa es un rocín? Nunca te he visto alrededor de mi familia antes. ¿Cómo? Suerte es mi segundo nombre. No, no lo es. ¿Lo es? No. Su segundo nombre es Lucifer. Tú eres el mismo diablo. Pensé que te había engañado. Bueno, ya lo sabes. ¿Por qué te ríes? Porque tengo fe en el Señor. Sí. ¿Por lo que? Así que, después de 38 capítulos más en mi libro, el Señor va a restaurar mi salud y mi felicidad. Mi miseria no va a durar. Pero usted. Usted no tiene ninguna esperanza. Nunca se puede ser cualquier cosa, pero el mal. Lo siento por usted. Ja, ja, ja. Muy gracioso. Basado en una obra de Bors-Snoch, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor.